Buenas chicas y chicos, bienvenidos a mi canal una vez más pues no sé por dónde empezar, yo creo que hoy no tengo mucha idea de lo que quiero hacer de maquillaje quiero hacer un maquillaje que sea como muy romántico y muy bonito con unos tonos un poco marrones, tirando si es un poquito doradito pero no tengo mucha idea, tengo varias cosas con las que quiero trabajar, que quiero utilizar pero vamos a ir improvisando, así que hoy es un vídeo de improvisación esto suele pasar muy a menudo, así que no tengas problemas si no sabes qué es lo que vas a hacer cuando vayas a editar perdón, es que acaba de salir la vecina y me da vergüenza es que me acabo de cambiar las ventanas y no tengo cortinas y se me ve todo hola vecinos bueno, lo que os decía, que no tenga ningún problema si ves que cuando vas a maquillarte no sabes lo que quieres hacer, no tienes una idea clara no te preocupes que a mí me pasa muy a menudo así que vamos a empezar directamente como siempre voy a empezar con la piel, así nos la dejamos hecha y nos tendremos luego en los ojos vamos a empezar la piel preparándola con este aceite esencial de pixi que ya veréis cuando la agite que chulo queda que vamos a aplicar por todo el rostro como una forma de hidratación super hidratante y para mi piel seca, esto le va fenomenal para empezar el maquillaje con la piel super preparadita vamos a aplicar una prebase luminosa antes de aplicar la base va a ser la Photo Finish Foundation Primer Radiant de Smashbox esto le aporta una luminosidad a la piel que es brutal como va a ser voy a utilizar la Tint Idol Ultrawear de Lancome este es el tono 035, espero que me vaya bien creo que hacía años que no la utilizaba es de larga duración, que no se mueve con el roce, mascarillas y todas estas cosas voy poco a poco porque no quiero una alta cobertura entonces voy estirando bien estoy usando una brocha de rostro de Maiko que me fascina esta es la 1012 voy a aplicar un poquito de corrector para darle un poquito simplemente más de corrección en la zona de las ojeras voy a utilizar este que es Self Power Fabric en el 5.5 de Armani Beauty como veis no estoy utilizando un tono que me da luminosidad simplemente estoy utilizando un tono para corregir voy a contornear en crema, luego también aplicar un colorete en crema y luego voy a repasar un poquito en polvo y luego voy a utilizar también de Armani el Eye Contour para darle definición un poquito al rostro que lo perdemos cuando aplicamos la base y se queda muy plana los rasgos, muy plano el rostro veis la diferencia vamos a aplicar un poquito de colorete en crema, es este de Pixi para empezar a darle un poco de jugosidad a las mejillas voy a matificar ligeramente con los Ultra HD Make Up For Ever, voy a utilizar este tono para dar un poquito de luminosidad volvemos un poquito a los polvos, voy a utilizar Laguna de Nars que hacía años que no utilizaba para darle un pelín de efecto más bronceado al rostro como veis está súper querido como colorete voy a utilizar la paleta de Paz McRae y voy a utilizar un rostro así como empolvadito, se parece bastante al tono que he utilizado en crema se llama Golden Nectar, no, se llama Divine Rose Golden Nectar es el iluminador voy a utilizar de la misma colección del aceite de Pixi que acabo de utilizar este colorete que es como un súper mega iluminador entonces voy a utilizarlo ligeramente para dar un poco de globo a las mejillas que tengamos un efecto un poquito más húmedo ¿vale? me voy a quitar un poquito porque tampoco quiero ¡ah! metí el dedo no quiero que se vea demasiado como purpurina ¿vale? fenomenal, pues vamos a pasar a los ojos voy a empezar trabajando con un lápiz, va a ser el lápiz marrón de Paz McRae y lo que vamos a hacer va a ser delinear, hacer un eyeliner en la línea superior que es solo desde la mitad hasta el final y luego en la línea inferior vamos a conectar pero empezamos por la línea de abajo ¿vale? como si estuviéramos haciendo un eyeliner invertido ahora cuando tenemos esto ahora voy a coger un pequeño pincel sesgadito y vamos a rasgar estoy difuminando ya hacia adentro porque no quiero que se haga más largo el eyeliner ¿vale? voy a coger una sombra clarita rosita para empezar a hacer pues el difuminar de transición vamos a hacer más con una sombra clarita rosita más que beige voy a coger este tonito de la paleta de Norvina de Anastasia pero eligen si lo vamos a difuminar en la parte superior del eyeliner ¿vale? y ahora vamos a coger nuestro combo querido de las sombras de iluminación el que tengas, yo voy a usar como siempre Tempera y Orange Soda de Anastasia y Benigil Soft Glam que son este y este vale que el rosa esté como muy delimitado vale vamos a coger este marroncito de la paleta Soft Glam de Anastasia y Benigil este con el pincel delineado o el sesgadito que tengas y vamos a delinear toda la sombra que hemos creado oscura del lápiz para pulirla un poquito más, sabes que quede con un poquito más degradado la sombra y luego más pulido en el centro voy a volver al tono rosado y lo usamos para difuminar la línea inferior un poquito y vamos a pulir los bordes con nuestra combo de sombras claritas voy a coger esta sombra de aquí que es un poquito burdeitos y la vamos a usar para ampliar un poquito nuestro efecto ahumado al final voy a coger un pincel de difuminar más suelto y vamos a coger otra vez este tonito y lo vamos a aplicar muy, muy, muy suavemente más llevándolo un poco más por la cuenca ahora volvemos a los tonos de transición con este mismo pincelito y nos aseguramos de que queda bien delimitado, que no se sube demasiado voy a coger el negro y voy a darle unos ligeros toques y la base más del eyeliner para que nos haga un ligero efecto de rasgado creo que voy a coger este tono de aquí y vamos a aplicar un poquito por la zona de la banan del párpado móvil, lo que es sobre el párpado móvil evitando la zona del lagrimal creo que encima justo voy a dar un toquecito de esta sombra aquí un poquito más rosita y para la zona del lagrimal tengo aquí la paleta de After Dark de Urban Decay creo que quiero utilizar y la vamos a aplicar en la zona del lagrimal tiene un ligero toque rosado pero luego es un poco dorado y luego encima vamos a utilizar este de aquí le da un poco más clarito pero sin ser totalmente amarillento que era entonces tiene ese tono rosado que romántico es este look, me gusta un montón vamos a darle los toques para empezar a ver un poco el resultado final lo primero que voy a hacer es que vamos a aplicar el lápiz en la línea de agua voy a hacerme las cejas antes de aplicar máscara primero un poquito de Gimme Brow el lápiz de cejas de KVD como máscara voy a utilizar evidentemente Stack de MAC hola pestañas, gracias por aparecer vamos a por los labios voy a dar unos labios naturales pero con un poquito de aquel voy a usar este lápiz de labios de Chanel que es en el tono 96 que es como un burdeos oscurito marroncín y relleno como a mitad de labio ¿vale? voy a usar este lápiz del Jumbo de NARS y este es en el tono Rikujien y tengo que saber como lo hice sacarle punta a esto este es el look final voy a cambiarme en un flisflash y venimos ¿mejor? bueno chicos espero que os haya gustado me ha encantado este look me parece súper romántico y súper fácil de hacer y es súper intenso a la vez combina un efecto como de este eyeliner invertido que ha estado tan de moda con luminosidad dorada, rosada bueno, perfecto espero que os haya gustado como siempre tenéis la lista de los productos que he utilizado abajo en la cajita de información con un montonazo de otros enlaces de otros tutoriales por si queréis echar un ojillo también tenéis reseñas, técnicas y un montón de cosas podéis dejarme comentarios pidiéndome cualquier tipo de vídeo que queráis que haga o si tenéis dudas de cualquier cosa del tutorial, de lo que sea siempre estoy ahí para contestaros como siempre os agradecería deditos hacia arriba si os ha gustado el vídeo y que os suscribáis al canal para que no os perdáis ninguno de mis vídeos como siempre millones de gracias por estar una vez más y más conmigo ser muy felices y nos vemos en la próxima chao